¡Báilalo! ¡Susus! ¡Eso! ¡Cumbia, cumbia! ¡Vale a viajar! ¡Que sabe! ¡Que es buenito! ¡Que está hermosa, pues! Polo, lúcete, míralo ¡Báilalo, Polo! ¡Que bárbaros! ¡Que bárbaros! ¡Maribel y Elberto! ¡Saludos al tremendo Xi! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Che, che, che! ¡Gente de Culiacán, Sinaloa! ¡Saludos! ¡Bocorgues ya! ¡Eso! ¡Eresita Bocorgues, ánimo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bocorgues ya! ¡Bocorgues ya! ¡Bocorgues ya! ¡Bocorgues ya! ¡Gente de David! ¡Gracias!